... Segundo cuarto en marcha, 15 a 7 arriba el conjunto de Almirante Brombe, Arias. Juega con Ariadna Soria, aparece Sol. Santillán, otra con Arias. Se frena, juega afuera, Mendieta. Infracción de Brenda. Habrá salida del fondo para Almirante Brombe. Y la primera falta para Colón en estos primeros 20 segundos del segundo cuarto. Lanzamiento para tres de Ariadna, que no. Este es el cuerpo, Amado. Gana la posición y sale. La jugadora de la banda, Iturré. Pelota de Brenda. Juego de cortinas. Sale a recibir Jukta. Buena defensa por parte de la jugadora. Tapón en el medio, eh. La desvienen. Están desatentos los árbitros, eh. Clarísimo. Santillán. Arias. Mata el dribbling. Poco en Mendieta. Aparece Soria. Abajo para Suárez. Saca afuera. Arias. Tres, dos. Tiene que lanzar. Buena defensa de Colón. Y a correr con Brenda. Iturré. El pase adentro con Díaz. Falta de Santillán. Habrá dos lanzamientos para Esportivo Colón. Y me parece que la segunda falta para Sol Santillán en Almirante Brown. Y la primera para el conjunto del sur de la ciudad en el tablero. Cazares dice que no hay dos lanzamientos y uno que está en posición de pase. Amado. Pelota adentro. Jugdar saca afuera. Sosa. Finta va hacia adentro. Otra vez con Jugdar. Golazo para Esportivo Colón. Que movió la bocha con paciencia. Y se pone a seis. Y cuatro puntos para Jasmine Jugdar, la número 13, el conjunto Esportivo Colón. Soria rompe, se frena. Cuida atrás con Santillán. Cambio de frente. Arias. Corto lanzamiento. Suárez, perdón. Saca el gancho. Y convierte el doble para Almirante Brown. Otra vez ocho de diferencia. Y cuatro puntos para Florencia Suárez en Almirante. Y Turre. Sigue Brenda. Pelota para Jugdar. Sosa. Amaga. Pase adentro, pase al medio. Quería Díaz. Infracción. Marca Casares. Complicado, ¿eh? Exactamente. Pero para los dos lados la cosa. Mucha queja y mucha falta. Primero adentro para Díaz. Se pone a siete. Tiene una chance más. También adentro el segundo para Díaz. Para Sabrina. Arias. Suárez. Lanzamiento. Baila en el aire y sale. Infracción de Florencia. En la salida. Habrá lateral para el conjunto de Esportivo Colón. 8-0-6 y se acaba. Brenda Iturre. Pelota para Esportivo. El agradecimiento a Defensores. Que nos refrescan un día que... Se ha tornado pesado, ¿eh? Está poniendo pesado. No hace calor. Pero estamos ahí. Muchos reclamos por parte de Almirante. También por el lado de Colón. Con el tema de las faltas. ¿Y qué es lo que están cobrando los árbitros? Ha pasado en Almirante Brown. El otro día, tuvimos hace dos, tres semanas, algunos fallos arbitrales que creo que no coincidimos en que no estaban del todo acertados. Y son situaciones en las cuales después, posteriormente... Pasan factura también. Repercuten en el desempeño arbitral del resto del partido. Infracción. Habrá dos lanzamientos para Esportivo. Colón, cambios. Exactamente. Se vendrá a cancha nuevamente Sofía Castillo con la 25. Y se retira en su lugar Florencia Suárez con la 22. Y Almirante ya empieza a complicarse con cuatro faltas en el tablero. Mientras que Colón solamente por el momento tiene una. La encargada de este simple será Emilia Amado, quien ya colecciona un doble en su mochila. No puede con el primero Emilia. Que ha jugado en tiro federal. Ha formado parte de 15, selección santiagueña también. Emilia que creo que es su 17 en esta temporada. Convierte a los dos. Se pone a cinco, Esportivo Colón. Santillán sigue Sol. Pelota para Castillo. Sofía. Ahora el juego. Otra vez Castillo. Infracción sobre Sofía. Habrá salida para Almirante, Jim. Y la primera falta para Camila Sosa, la número 5 de Colón. La segunda para el conjunto en el tablero. Ataca. Arianna, dos pasos, bandeja. Y me parece que la goleadora del partido. Exactamente porque ya acumula ocho puntos, de los cuales ha convertido dos triples para su colección. Amaga, pelota abajo. Infracción sobre la jugadora Sosa. Habrá dos lanzamientos porque Almirante está en penalización. Quiere reducir la ventaja en su contra Colón. Cuando quedan 6'52 por el final. Primero largo. Va por otro más. Y Colón ha sido el equipo que más simples ha tenido hasta el momento en este partido. Tampoco el segundo. Rebote para Díaz. Aparece Yugdar para 3. Largo lanzamiento. Lo gana Castillo. Pelota de Mendieta. Aparece Arianna Soria. Atrás con Mendieta. La pide Castillo. Pelota para Sofía. Paz de espalda. Gira. Saca el tiro. Falta. Sobre Sofía Castillo. Quien tendrá dos lanzamientos. Un equipo de Almirante que de alguna manera está improvisando el poste bajo, ¿no? Exactamente. Y se ha visto un poco más nervioso ante este Colón que sin duda alguna quiere descontar en el tablero. Mientras que su jugadora Camila Sosa ya acumula su segunda falta. Primero adentro para Sofía. Va a ir por otro lanzamiento más. Corto. Iturrey. Sufue de Brenda. Pelota para Amado. Lanza a Emilia. Baila y sale. Otra vez Iturrey. Pelota de Brenda. Mago para un lado, para el otro. Se pone de frente. Juan con Amado. Sigue Emilia. Falta sobre ella. No puede convertir el doble. Pero sí tendrá dos lanzamientos. El conjunto de Colón. Segunda falta para Guadalupe Arias en el conjunto local. Estamos viendo un partido muy trabado con muchas faltas, muchos simples. Un Almirante que ya se encuentra complicado con cinco faltas. Mientras que Colón hasta el momento solo tiene tres. Lanza a Emilia. Arias convierte. 20-14. Seis minutos y se acaba el primer tiempo. Arias saca afuera. Lanzamiento de Arias que no. Rebote de Díaz. Termina pisando línea. Habrá salida del fondo. Santillán. Pelota de Castillo. Falta de Sofía. Habrá dos lanzamientos para Colón que tiene 5 minutos 56 segundos por delante. Con cada falta de Almirante de chance y de ir a la línea. A 6 y 6 puntos de diferencia para dar vuelta a esta historia. Un Almirante que ha bajado un poco más el ritmo. Los cambios también que ha implementado su DT. Y un Colón que hasta el momento quiere encontrar la luz pero no ve las respuestas. Primero que no. Segundo lanzamiento. Adentro simple. 5 la diferencia. Modificación en el equipo de Almirante. Adentro Suárez. Asentarse Sofía Castillo. Exactamente. 25 por 22. Se ve Almirante con Arias. Guadalupe. Otra con Soria. La deja muerta. Casi vuelta de cancha. Ataca Jugdar. Dos pasos. Falta de Soria. Habrá dos lanzamientos. Para el conjunto de Colón. Que se puede poner a una sola ofensiva de convertir. Exactamente. Y la primera falta para Ariana Soria. Hasta el momento la goleadora que tiene Almirante. Como veníamos diciendo. Un partido muy trabado. Con muchas faltas. Un equipo que empezó a complicarse desde temprano. Con las faltas grupales. Y un Colón que quiere encontrar la luz en los simples. Adentro. 20. 16. 5.37. Y se acaba. Ariana. Pelota para Guadalupe. Lanzamiento de Soria. Que no. Pero el rebote lo gana Amado. Rápido con Jugdar. Díaz que no puede convertir. Sale Suárez. Infracción. Se empieza a cargar también Esportivo Colón. Entra en penalización. Y se vienen dos cambios. En Colón ingresará con la número 6. Ailén Villegas. Mientras que en Almirante ingresa con la 12. Morena Paz. Morena por Ariana Soria. Y Villegas por Iturre. Arias. De Guadalupe. Infracción de Villegas. Habrá dos lanzamientos para Almirante Brown. Un Almirante que le ha costado la conversión. No puede escapar de esos 20. Y un Esportivo Colón que empieza a descontar por los simples. Va a ir el primer lanzamiento de Guadalupe. Adentro simple. 21-16. El segundo lanzamiento. También adentro. 22-16. Sale rápido Colón. Con Jugdar. Es el rabo a los caminos. Paz. Lanzamiento corto. Otra vez Jugdar. Villegas. Amado. Adentro para Sosa. Otra vez con Emilia. Saca el tiro. Devuelve el aro. Ofensivo para Amado. Corta Jugdar. Le queda atrás. Y se va Arias. Guadalupe a toda velocidad. Dos pasos bandeja. Doble de Almirante. Que saca ocho de nuevo. Cuando parecía que Colón se acercaba. El equipo del sur. Vuelve a sacar la luz de diferencia. El número mágico de este primer tiempo. Amado. Finta. Que cierra los caminos. Sol Santillán. Jugdar. Bomba. Desportivo Colón. Para ponerse a cinco. Y al primer triple de Colón de la mano de ellas. Zazmín Jutgar. Que acumula hasta el momento ocho puntos. Y se apunta como una goleadora que tiene el conjunto visitante. Amado. Que lo manda afuera. Ahora salida para Almirante Brown B. Guadalupe. Dos pasos. Saca la bandeja. Importante Arias. En este Almirante Brown. Exactamente. Y once puntos para ella. Sin duda alguna otra goleadora que tiene Almirante. Y que le empieza a cambiar la cara al conjunto. Lanzadías. Corto lanzamiento. Villarra cacheteaba. Santillán y la catapulta. Quirúrgico para Mendieta. Se frena al número once. Pide la cortina. Saca fuera con Suárez. Santillán. Extrapase. Lanzamiento de paz. Bomba. Para Almirante Brown. Que saca diez puntos. Tres treinta y seis. Y se acaba. Un segundo cuarto totalmente importante. En el que hemos visto muchas faltas. Muchas infracciones a nivel grupal. A nivel individual. Colón ha sido el equipo que más simples ha tenido. Y que quiere darle vuelta a este partido. Pero cuando Almirante Brown vio el tablero. Dijo vamos a acelerar los motores. Hasta el momento todas las jugadoras han logrado convertir. Excepto Sol Santillán. Y Morena Paz hasta el momento. Ya nos han regalado bastantes triples. Como goleadoras las tenemos a Guadalupe Arias con once. También Ariana Soria quien descansa en el banco. Y aparece Florencia Suárez. Por el lado de Colón. Como lo veníamos diciendo. Tiene a su gran goleadora Brenda Iturre. Pero no ha logrado aparecer hasta el momento. Mientras que Emilia Amado hace lo suyo con seis puntos. También tenemos a Jazmín Jutkar con ocho. Y un triple. El primero del conjunto visitante. Tres minutos treinta y tres segundos para que se acabe este segundo cuarto. Una siesta con mucho calor aquí en Defensores del Sur. Y un partido que poco a poco empieza a tomar su color. Recordar que ambos conjuntos se encuentran con cinco faltas en el tablero. Y cualquier mal paso que puedan dar. La llevará a la línea de los simples. Y hasta el momento jugadoras complicadas que tiene Almirante Esol Santillán con dos faltas. Y Camila Sosa en Colón con dos faltas también. Sale Colón. Tres treinta y cinco. Y se acaba el primer tiempo. Por el momento manejando los hilos Almirante Brombe. Pelota de Villegas. Aprecio Amado. Cortina de Sosa. Se pone de frente. Villegas. Sosa seis para lanzar. Pelota de Amado. Tiene que tirar Colón. Falta sobre Emilia. Habrá dos lanzamientos para Esportivo Colón. Infracción de Guadalupe Arias. Exactamente. Y la tercera falta. Y empieza a complicarse la goleadora de Almirante. Mientras que Almirante va a implementar un cambio. Ingresa en su lugar Arianna Soria. Y se retira Guadalupe Arias. Para preservar lo que queda de este partido. La encargada de estos simples es Emilia Amado de Colón. Va a ir Amado por el segundo lanzamiento. Adentro simple. ¿Cuántos puntos para Amado? Hasta el momento tiene siete puntos. Y ha sido la goleadora que más simples ha convertido. Tres diez. Y se acaba. Arianna. Le cae a Suárez. Florencia. Mate el dribbling. Encuentra Mendieta. Gira. Usa la cortina de Santillán. Suárez a tiempo. Largo lanzamiento. El ofensivo es para Soria. Flotadora y corta. Otro ofensivo para ella. Soria. Falta, falta, falta. Dos lanzamientos para Almirante Brombe. Exactamente. La encargada será Arianna Soria, quien se encuentra con siete puntos, de los cuales, ocho puntos, de los cuales seis los marcó haciendo dos triples. No pudo con el primero. Va por otro para volver a poner dos dígitos de diferencia. Corto. Rebote. Es para Santillán. Sale Amado. La hacen falta. Doble. Y un lanzamiento más para Emilia Amado, que empezó a ponerse el equipo al hombro hace rato. Exactamente, porque es la goleadora que tiene el conjunto vestido con los colores de la bandera provincial. Hasta el momento tiene nueve puntos acumulados. Y es la jugadora que más simples ha logrado convertir para su equipo. Adentro, la adicional jugada de tres puntos para Esportivo Colón, que se pone, mejor dicho, a seis. Con dos y medio por jugar. Una diferencia que lo ha sabido manejar Almirante, ¿no? Entre lida y vuelta. Ah, ese parcial de once a cero inicial le dio una ventaja, la cual la sostuvo, la sostiene y se aferra. Mendieta. Pelota de paz. Suárez, se acabó el tiempo. Se durmió Almirante. Sale Colón, que en estos dos minutos, quince segundos, quiere ponerse a tiro. ¿Y quién dice dar vuelta a la historia, no? Hasta que nos suena Chicharra no sabremos. Y todo puede pasar. Núñez. Lanzamiento torcido. Pelé a Mendieta. Se le escapa la pelota a la jugadora de Almirante Brown. Habrá lateral para Esportivo. Villegas. Santillán va hacia el fondo. Infracción de Suárez. Habrá dos lanzamientos para Colón, que desde la línea tendrá que empezar a sacarle jugo a las piedras. Así es, la encargada de estos simples será Rocío Santillán, quien hasta el momento no tiene ningún punto en su tablero. Santillán, quien hasta el momento no tiene ningún punto en su tablero. Santillán, con el primero que no. Va a tener otro más. Bailó en el aro y sale. Pelota larga. Se apura Papás. Por eso habrá salida por Almirante. Modificaciones. Así es, ingresa nuevamente Maritasoria con un doble en su espalda. Y se retira en el lugar de Florencia Suárez. Villegas. Aparece Amado. Sigue Emilia, se escapa. La lanzamiento. Camina en el aro y sale. Otra vez Amado. Terca Emilia. Pero así todo, sigue sumando puntos. Se pone a cuatro. Se pone a cuatro. El tiempo muerto pedió por Emanuel Corbalán porque de diez pasó a ser cuatro la diferencia con un gran parcial de Emilia Amado. Exactamente porque Colón encontró su ritmo. Emilia Amado se puso el equipo al hombro y empezó a convertir acumulando 12 puntos en su propio tablero. Hasta el momento es la goleadora que tiene Colón. La sigue también Yasmín Yudkar que es la única dueña del triple que tiene el conjunto visitante. Almirante supo manejar los hilos del partido. Lograr escaparse con un parcial de 6-0. Lograr convertir los triples. La aparición de Guadalupe Arias, Arianna Soria. Pero se ha puesto en aprietos porque Colón ha empezado a denotar su ritmo, a presionarlo, a llevarlo contra su propia defensa. Y es por eso que ahora la diferencia es de cuatro puntos. Cuando habíamos visto diez de diferencia que le había sacado el conjunto del sur de la ciudad. Repasando algunas goleadoras, Guadalupe Arias se encuentra con 11 puntos. Dos, siete puntos para Arianna Soria. También la tenemos con un triple a Morena Paz. Y con cuatro a Florencia Suárez. Mientras que por el lado de Colón la tenemos con 12 a Emilia Amado. Y la tenemos con ocho tantos a Yasmín Yudkar. Hay muchas jugadoras con tres faltas, dos faltas. Y empiezan a complicarse al final de este primer tiempo de este partidazo. Vuelven las jugadoras, uno treinta y ocho y se acaba. Veintinueve, veinticinco arriba Almirante Brown. Pero Colón se pone en partido con la gran figura de Emilia Amado. Al menos en este primer tiempo. Que lo logra ponerse en campaña a dar la vuelta. Soria, pelota de Marita, Almirante con muchas bajas. Entre ellas Solana Ruiz, falta Paola Fernández. También Etiana Córdoba. Santillán para la izquierda, no puede convertir. Rebote de Mendieta, otra vez con Sol. Santillán, largo lanzamiento. Sale Villegas. Pelota de Lola. Va con Santillán. Abre con Yudkar, prepara, apunta. Corto lanzamiento. Núñez. Con tablero. Señores y señores, esportivo Colón se pone un doble abajo. Y volvió Núñez y acumula cinco puntos en su tablero. Soria, se junta Marita para el triple. Sale de adentro. Amado. Encaria Emilia. Se frena, juega con Lola. Para pasar al frente. Claro. Triple de Colón. Pasa al frente por uno. Treinta segundos para el final del primer tiempo. Treinta, veintinueve. Paz. Le quedan diez para lanzar. Ariana Soria. Lanza de tres. Queda corto. Marita de afuera de la cancha que cachetea. Dieciocho segundos para Colón. Para ampliar. Hace un ratito era diez. Ahora pasa al frente Colón. Amado. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Jugdar. Sigue jazz. Cuatro. Tres. Tiene que lanzar. Se la saca de las manos Mendieta. No mira hacia adelante, señoras y señores. Final del primer tiempo. Treinta para Esportivo Colón. Veintinueve para Almirante Brombe. Pausa y volvemos. Tres. No mira. No mira hacia adelante. Cuatro. Tres. Tres. No mira. Tres. Mis.